¡Buenos días, Mari! ¡Buenos días! Llegó la Mari muy chacerosa. Ya se está haciendo las tortillas para desayunar hoy en esta mañana. Se te está quemando el chicharrón, Mari. Mira, no, baja el fuego, es como... ¿No va a calentar para todas las mamas, querés? Yo no. ¿Quién puso a cocer tomatillos? ¿Mi mamá? Sí. Yo dije que hijo María, mi mamá. Yo le voy a preparar un café y con lechita de esta y con una nata. Mi mamá platicándole a mi cuñada de sus plantas, cómo estaban cuando vino la otra vez. Estaba lleno de pura guayaba, pero así chiquitas. Estoy esperando que terminen de desayunar las niñas para que vayamos a caminar para allá, para el llanito. Mi mamá quiere ir a caminar para allá. Mi mamá anda feliz aquí en el rancho. Nos vamos todas al llanito, a mirar a ver si hay nopales por allá. Que mi mamá tiene ganas de ir a mirar a ver si hay nopales y pues vamos ahí. Rosy que quiere agarrar un lagartijo chiquito que está ahí abajo de aquel tabique. No, Rosy, no ande levantando eso porque puede salir a lacranes también. Ahí déjalo. Vámonos. Yo le agradezco a Dios por estos momentos que me permite de pasar tiempo con mi familia, con mi mamá y mis hijas. Ya que pues nunca habíamos pasado tiempo así juntas y menos en el rancho. Y para mí es algo bien bonito. Mi cuñada Rosa y mis niñas se cruzaron allá para el llanito. Mi mamá y yo vamos a caminar acá en la carretera y ellas van a caminar por allá en el llanito. Encontraron hongos o conocidos también como champiñones. Allá los anda juntando la cuñada Rosa. Mi mamá quiere venir a caminar por este lado. No hay nada más bonito que andar caminando en el campo. Estamos disfrutando al máximo de estos momentos. Estos momentos son inolvidables. Mi mamá y yo estamos divisando esta hermosura de paisaje. Mirando el cerro, cómo se mira todo bien bonito. Rosa quería que jicamitas y dice mi mamá que parece que estas son las matas de las jicamitas. Ahorita que venga la cuñada a ver para que chequee a ver si sí son. Mi mamá quería que le sacara una florecita como esas que están ahí y traté de sacarla. Sí mami, ahorita voy a tratar de sacarla. Y traté de sacar una, pero como es mucha piedra lo que hay aquí, no pude sacarla. Cuando la jalé, pues no salió con la raíz. No, solo con un azadoncito. Sí, una palita. Una palita para poderla sacar bien con todo y raíz. Vean qué bonita se mira. Y esta es en color blanco. Ahí mire una flor de calabaza. Pero dice mi mamá que es de, ¿cómo le llaman? Calabaza de coyote, algo así, dice mi mamá. No es de las calabazas buenas, pues que son para comer. Pero qué bonito color se mira. Las rositas, ¿sabes dónde andan? Y andan felices por allá. Allá vende el gas. El que vende el gas para las estufas para cocinar. Mi mamá quiere que vayamos a caminar hasta el depósito. Así es de que vamos a caminar para donde ella quiera ir. Y usted ya tenía más de 30 años que no venía para el rancho en este tiempo de lluvias, ¿verdad? Desde que yo me acuerdo, nunca había venido yo. Desde que yo estaba bien chiquito, ¿no? Desde ese tiempo. Que se empezó a ir a trabajar. O desde antes que yo naciera, usted ya se iba a trabajar. Y en este tiempo estaba usted allá. Como trabajaba en la fresa y la temporada de trabajo de la fresa es en estos meses. Entonces, mi mamá ya no venía para acá en este tiempo. Pues, ella cuando se venía era cuando se terminaba la pizca de la fresa. ¿Cuándo es cuando se termina más la pizca de la fresa? En noviembre, entonces usted se venía cuando se terminaba la temporada de la fresa. Empezaba uno en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre. Y es cuando ya usted se venía, ¿verdad? Ajá. Entonces, todos esos meses, pues, ya no estaba aquí y ya, pues, tenía muchos años. Por eso, anda bien feliz ella disfrutando de estar en el rancho. Llegamos al depósito de agua. Y quiero que vean qué bonito se mira. Vean cómo van las hormigas. Ya bien cargadas con sus hojitas. Ojalá que mi cuñada Rosa sí haya encontrado nopales. Aunque ahí tenemos en la casa, pues, porque compramos. Pero, pues, ella nada más quería traerse la cubeta para ver si encontraba algo de nopalitos. Vean qué está más chistoso. Allá viene un gatito. Y allá anda otro más lejos por allá. Ven. Ven, pues, ven. Ven. Me brinqué para acá, para el llanito, para buscar los hongos. Mi mamá me está enseñando cómo se corta. Pero este no sé si es de los buenos o no. A ver. Yo no sé. Ahorita le voy a enseñar a mi mamá. Está pequeñito, mami, pero no sé si es, si sí es del bueno. Y allá hay más. Ahorita voy a mirar. A ver. Le voy a enseñar a mi mamá. A ver si sí son, si son de los buenos. Que se comen. A ver, mami, chequealos usted. ¿Sí es de los buenos? Sí. Les voy a enseñar las miniaturas de champiñones que nacieron en el llanito. Pues, apenas están pequeñitos. Apenas esto les falta todavía. Que crezcan más. Mire que por allá se mira algo blanco y se mira más grande. Voy a ver si es un hongo que esté más grande que aquellos que están allá atrás. Porque aquellos pues están muy pequeñitos. Todavía no están listos. Miren estos. Estos sí están más grandes. Así que voy a cortarlos. Y sí son de los buenos. Allá viene ya Ceci. Mi cuñada Rosa anda más lejos por allá y Rosy también. Pero ahorita que lleguen y vean el gatito que está aquí. Uy, la Ceci ya se emocionó. Ya lo miró. Mira a Ceci, pues. ¿Qué encontraron por allá? ¿Flores? ¿Me trajiste esas flores? Ay, gracias Ceci, qué bonitas. Vean lo que me trajo Ceci. No lo sigas, no lo sigas. Se va a ir a donde están las vacas. Mejor, vente para acá y él se va a venir. En el árbol blanco. ¿Cuál árbol? Ese grande que está ahí. Sí. Tengan cuidado con las vacas. Vamos a mirar el gatito. Dice Rosy que es un bebé gatito. Que está bien pequeñito. ¿Con gatos? No. ¿Por qué no? Luz. Porque alguien los dejó aquí a lo mejor para que cuiden y se traguen los ratones que salen. Nada más míralo. Hay hormigas rojas. ¿Sí? ¿Oye qué hijo? Hay un corazón. No, no, mami. No te acerques a donde están las vacas. Ay, todavía hay hormigas. Huele mal. Llegamos donde está el charco. Así le llama a Rosy que el charco. Se mira algo en la cabeza. ¿No la tortuga ahí? Y sí. Ya miro una tortuga. Pero no. No la vamos a poder agarrar esa tortuga. La otra vez. Tu tía Rosa pudo agarrar la tortuga porque casi no había agua. Pero ahora sí hay más agua. Ahora no van a poder agarrarla. Vamos a mirar. A ver qué trae Rosa en esa cubeta. Mira lo que trae una espina. Hay muchas espinas. Vamos a ver qué hago con ella. Pues no, no hay mucho, pero aquí hay. Aunque sea un taquito rico, si nos vamos a echar. Ahí está. Esto es lo que ella ha encontrado. Sí, cuando venía de la casa empecé a sentir las gotas de agua. Y no me traje la sombrilla, se me olvidó. Ah, pero no nos hace mal si nos mojamos. Una mojadita de lluvia. Qué rico. Ah, no. Ahorita cuando regresemos. ¿Encontraste más? Mira esas florecitas. Qué bonitas, Ro. Esas son cactos. Qué bonitas. ¿Esas? A ver, ¿cuáles son aquellos blancos que están viendo? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo blanco que se mira allá. ¿Allá? Sí, eso de ahí. ¿Es que son huesos? ¿No es un hongo? ¿Esos? Porque aquí estos son hongos. Esos, por esos son los que te dice tu tía. No, estos de aquí. Córtalo, mami. Así, de abajo. Allá a lo lejos, en el cerro, se mira aquella gran peña. Vean qué bonita se mira. Ya comenzó a llover. ¿Sí? Sí. Lo bueno que trajiste tu chamarra. Yo no me traje ninguna, ni Rosy tampoco. Pues como no se miraba que estuvieran así las nubes, que fuera a llover, pues nada más salimos así. Ya miramos que por allá viene el ajilo y Marta, la hermana de María. Escuchamos que el ajilo gritó, tía, y allá viene. No, yo no soy tu tía, Rosy. Qué bueno que vienes al puro tío, que me vienes a buscar nopales. ¿Nopales? Nopales y hongos y todo. Se vino la lluvia. Se vino la lluvia. Vienes al puro. Vienes a buscar nopales. Vienes al puro. 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 Ya se vino fuerte el agua. Marta, la hermana de María, está preparando unas tostadas para comer. Aquí las están preparando con frijoles, queso, lechuga y también hicieron una ensalada de nopalitos. Se nos olvidaron los cueritos. Ayer que fuimos a la piedad se nos olvidaron. Y acá hizo un chilito, una salsita bien buena. Así que ahorita van a comer unas tostadas. Saludos, Marta. Saludos. Así se mira el arroyo. Fue una pasadita, no tardó mucho. Está lloviendo, pero siempre sí se juntó bastante agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Andamos aquí en la colonia y Mariela está haciendo pavos. Gracias por ver el video. 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 Allá viene Cheo, Miguel y Rosa. Nos venimos a caminar por esta carretera que va rumbo a García. Mira, qué relajante es andar caminando con este clima tan rico y más con estos paisajes tan bonitos. Ahorita les voy a voltear la cámara para enfrente para que puedan mirar lo que voy mirando yo. Vean qué bonito se mira por allá los cerros a lo lejos. Bonito. Esta carretera es la carretera que va rumbo a García y pues también salen para Penjamillo también por esta carretera. Detrás de cámaras, lo que pasa detrás de cámaras, lo que pasa detrás de cámaras, que andaban juntando piedras y ¿qué pasó Miguel? Se tropezó en una piedra y casi le cae encima a Rosy. Rosy se tropezó? Estaba pues se lo dejaste agachada y se trompeó hasta ella y casi le cae. Las acciones que pasan detrás de cámaras. ¿Cómo no estamos grabando? No, no, ya no estaba grabando en ese momento. Para saber qué va a pasar eso. Por eso tienes que grabar cada... Cada no sé. Y ese. Le hace Rosy. ¡Oh, ya! ¿Y casi se le monta a Rosa? Sí, se estaba haciendo que se trompeó. Le hice. Todavía saluda al público. Retorna porque ya va a empezar a llover. Oh, sí. Aquí ya está asistiendo. Vámonos para atrás. Bye, chao, bye. Y tú, Adela. Tú vuelves bien y marras. ¡Les habla, Cheo! ¿Qué? Vámonos viendo para que se nos vean los dientes. Yo le gano una carrera. Esa sí miró que viene la nube bien cargada. Y le dije, ándale por andar sirviendo. Aquí la pura risa. Nada de estrés. Y yo no quería venir. Y Rosy no quería venir. Estaba yo me quedo también como Ceci. No, hombre, pura risa. Pasamos ahí por la casa de la corazón. Y a risa y risa, Rosy, ahí de lo que cuenta la corazón. Y aquí también va risa y risa. Digo, ve si no querías venir. Me avienta de panza y cae Rosy encima de mí. Y ahora sí, quedo con los dientes bien en los dedos. Como yo cuando me caí en todo. ¿Y cómo lo hace, Miguel? No, yo estoy con la cabeza de esta. Pero no le hacía. Me imagino, me acabo de verte ver a esta tirantia. Ya, se empezaron a sentir las primeras gotas. Está empezando a llover. Ya nos vamos para la casa y llevamos papitas. De las que estaba vendiendo Mariela.